Vamos a sacarle esto de aquí, vamos a ver esto de aquí, ahí lo tienen. Para el que no sepa qué es esto, esto es un ciprés calvo, que lo había tenido de esqueje, de hecho había muerto aquí al principio y después brotó por acá y siguió y ya se cubrió esa parte muerta, lo tienen en este envase y lo voy a tirar un tiesto pequeñito, él está bien largo, déjame traerlo para que lo vean en la parte de arriba, ahí está la parte de las hojas, lo voy a hacerle, voy a resembrarle y picarlo, un poco más bajito, y este me sirve para la composición de bosque que tengo, pero también lo puedo dejar aparte, voy a tirar en un tiesto de bonsai y lo vamos a dejar ahí para que se desarrolle, esto es de Sam Miller, así que déjame sacar esto de aquí y vamos a meterle mano entonces rápido a este cipre, que a ustedes les gusta esta especie, lo que voy a hacer es, vamos a reducir bastante, bastante, bastante está este cepellón de raíces, mucha gente dice, no, eso hay que trabajarlo en la temporada que es, que ahora no los puedes tocar porque se te van a morir, ¿sabes qué?, siempre y cuando tú los tengas en agua, ellos no van a morir, la clave está mantenerlo sumergido en agua, yo lo que voy a hacer es que lo voy a tirar en ese tiesto, en baño maría, y ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar, y ya ustedes verán, ya ustedes verán lo que va a pasar con este emparle, de aquí a primavera ya ustedes verán cómo esto va a estar, los panas del pantano, para que lo tengas en agua, ellos van para adelante, vamos a dejar sin nada, con estas poquitas, el tiesto es bien pequeño, por eso es, y déjenme hacerle la rejilla al tiesto, que no la tengo lista, y ahí que lo vamos a picar, y lo vamos a tirar, casi como si fuera un esqueje, tengo ahora, vamos a buscar la rejilla, aquí es que lo vamos a poner, quizás haya que picar un poquito más, voy a preparar el tiesto, la rejilla primero, va a llover, que bueno, necesitamos mucha agua aquí, esta área para que caiga en carraízo, y se llene el embalse, y nos quiten el racionamiento, ya tenemos el tiesto listo, vamos a meterle alambre, unos alambritos, vamos a picar como por aquí, como aquí, más o menos, entonces, definitivamente hay que amarrarlo, sustrato, papo, y ya estamos, picar arriba, y lo que les dije, va para el agua, yo no lo puse aquí, con estética ni nada, ahora mismo, yo lo que quiero es, que él se desarrolle, que eche raíces, y eche para adelante, la forma en que está puesto, eso no lo vamos ni a ver hoy, está saliendo de aquí, así, es el tipo bunjin, vamos a darle entonces el corte, corte, lo vamos a dar, vamos a darlo aquí, ahí lo tienen, un cipre, un cipre escarbo, en el talle de la madera, tipo bunjin, en un tiesto de San Miller, y lo vamos ahora a poner, en agua, como una pulgada, una parte debajo de agua, y empezar a brotar por aquí, se va a poner bien brutal, ya lo verán, el año que viene, ya para primavera más o menos, así que nada, entonces lo que vamos a hacer, esta parte, la vamos a esquejar también, no vamos a botar nada, no estamos para estar botando, vamos a quitarle esto aquí, está muy larga también, para esquejarla, vamos a, ahora yo, y podemos sacar dos, vamos a quitarle aquí, y entonces hacemos lo mismo, hormonas y hormonas, y para el agua, y más mira la hormona aquí, vamos a echarla ahora mismo, la meto ahí, hormonas, y hormonas, al agua, vengo ahora, me lo presenté para acá otra vez, porque tenía que tirarlo, ya rápido en agua, así que nada, eso ha sido otro vídeo por hoy, espero que les haya gustado, un vídeo corto, una resiembra rápida, de un cipres calvo, y un esqueje, como siempre les digo, suscríbanse, darle a la campanita, comentarios, preguntas, abajo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, de Amabi Bonsai, que nos vemos. Gracias. Gracias.